Buenas tardes, saludos amigos, gracias a todos por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Hoy me voy a ahorrar un montón de comentarios que normalmente hago sobre las noticias del momento y creo que lo más fuerte obviamente está en el campo internacional, porque los nacionales, los que hemos venido escuchando permanentemente, lo fuerte están en las últimas medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en torno a quienes les puede dar asilo. Y ya ha limitado que ya no es porque vaya perseguido, por cuántas cosas que se dicen aquí, por abandono. Las medidas son más firmes del gobierno de los Estados Unidos en torno a quienes pidan asilo en ese país dirigido especialmente para nosotros. Pero bueno, vamos a hablar de eso en otro momento. Hoy me acompaña aquí en el programa el expresidente Porfirio Lobo Sosa, que ha tenido una serie de participaciones, ha hablado, es un hombre de noticia en este momento en el país. Siempre ha sido muy amable, muy amplio el presidente Lobo para contestar a la prensa y obviamente no me quiero quedar sin el deseo también de dialogar. Hay muchas preguntas que son tan repetitivas por donde va y todo el mundo quiere saber los jinetes del apocalipsis. El presidente dice, lo deja a las deducciones que uno pueda tomar. La gente quisiera que lo dijera así directamente. Son este, este y este, no se pierda, que diga el presidente. Pero bueno, vamos a escuchar de él. Fíjense que me es difícil, presidente Lobo, decirle cómo está, porque después de ver lo que usted ha pasado, primero con lo que pasó con su hijo, luego lo que pasa con su querida esposa, que usted le dice mi rosa, y obviamente en las confiscaciones que se dieron, aunque comenzaron a devolver los bienes, la pregunta pareciera que es difícil decir si estoy bien o estoy mal, pero se la dejo como ese protocolo en la vida que tenemos de preguntar qué tal está, presidente, por la educación. Bien, Rodolfo. Y le agradezco mucho que podamos compartir aquí unos momentos en este importante medio de comunicación y con un periodista de mucha experiencia y de trayectoria, aunque usted no cambia. Lo veo el mismo Rodolfo, Gordín de Serazo, el mismo. Pareciera, ¿verdad? Así que, pues bueno, lo veo bien y veo que la radio ha innovado bastante, acuerde con los tiempos. Todo cambia, ¿no? De manera que yo estoy bien, es decir, estoy bien en el sentido, pues, de que estoy bien de salud. Tengo el problema que usted ya conoce, que el pueblo hondureño conoce, que es el tema de mi querida Rosa, que no es tanto que a uno le moleste cuando algún pariente comete algún acto fuera de la ley y es castigado, como cuando el caso de mi Rosa, que es un proceso revestido de una total, total y absoluta ilegalidad. Eso sí, a decirle verdad, molesta. Molesta porque se mira que hay un sesgo político en el tema o una decisión de alguien. Entonces, esas son las cosas que a uno a veces en la vida dice, bueno, bueno, ¿y qué pasa? Estamos allá en el siglo XXI, estamos incluso con colaboración internacional de la OEA, que son ellos, la OEA es tutelar de derechos humanos, y cuando usted revise el caso de mi Rosa y contrasta con lo que la garantía, lo que nos dice la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados, hay violaciones flagrantes, igual que la Constitución de la República y las leyes. Entonces, ese es el punto que estamos peleando nosotros y estamos ante la Corte Suprema, ante la Sala Constitucional específicamente, ante la Corte Suprema, y estamos dispuestos a ir a cualquier instancia que sea necesario para que se haga justicia. Incluso ya nos presentamos al Comisionado de los Derechos Humanos, no sé cuánto habrá hecho o no ha hecho, pero está la denuncia interpuesta y está también interpuesta, y asumo que están dándole trámite y uno espera siempre algo, sobre todo en organismos que tienen el deber y lo que es la responsabilidad, no únicamente nacional, sino internacional, de hacer que se respeten los derechos humanos. Bueno, gracias a las personas que nos sintonizan y que están ya conectados a la señal de Facebook Live, de Radio América y en todo el mundo. Presidente Lobo, usted dice, esto tiene esos matices sectarios, políticos, ¿no? Vamos a entender que es de su partido. Bueno, lo que sí hay... No del partido como tal, pero que nace ahí, por decirlo ahí, en su partido político. Es decir, lo que sucede es, y tal como le he dicho yo y lo he reiterado siempre, cinco días antes de que sucedieran los hechos, me visitó un amigo ahí a mi casa, en el Chimbo, y me dijo, mire, presidente, quiero que usted sepa que se reunieron cinco en casa presidencial, decidieron que había que darle algo a la Másic, y ese algo, pues, decidieron que fuese Doña Rosa, ya tiene incluso el lugar a donde la van a enviar, que es en Cefas, y a los cinco días se dieron las cosas. Entonces, Rodolfo, si la cosa es así, recuerde que eso fue en el marco de cuando el señor Jiménez Mayor sale de la misión, como diciendo, vamos a tapar las cosas un poco aquí, y vamos a decir que se está haciendo algo. Yo lamento muchas veces que ese algo por el cual definamos la labor de una misión, que es muy importante una labor de acompañamiento, que nos ayude, que nos enseñe mucho, y sobre todo que nos enseña lo que en Honduras siempre hemos anhelado, que es el respeto a la ley, porque uno de los problemas grandes que enfrentamos los hondureños ha sido permanentemente las violaciones a la ley, de manera que una cultura de respeto a la ley, una cultura que nos, que claramente nos haga concretar ese propósito de que la ley es el marco que nos garantiza la convivencia pacífica y armónica en la sociedad. Si usted violenta la ley, entonces vienen complicaciones posteriores, este es un caso, vendrán seguramente otros casos, y esa serie de violaciones a la ley, a la constitución de la república sobre todo, y a lo que son la declaración universal de los derechos humanos de la cual Honduras es signataria, eso no está bien, eso no nos hace hacer, como dicen, una escuela de respeto a la ley que tanto anhelamos, sino que más bien nos dicen, bueno, aquí hay que hacer lo que sea necesario para lograr objetivos, pero aunque sea pasándosela de ahí por abajo, tirándose por encima de ella. Bueno, yo decía muchas de las cosas cuando reflexiono, porque lo traté a usted antes, lo traté en el Congreso de la República, y vemos la personalidad de las figuras políticas en nuestro país. Usted siempre fue una tercería, el hombre conciliador del Partido Nacional. Así lo buscan en aquel lío, quién iba al Congreso, en el gobierno del presidente Maduro, si iba el señor Cosezna, y no recuerdo quién era la otra persona. Yo creo que era Jorge Ramón Hernández. Jorge Ramón, por ahí, había una disputa, y ante no lograr el amable componedor, el que todos aceptaban era don Porfirio Lobo Sosa. De la misma forma en el Partido Nacional, en el Comité Central, usted fue el amable componedor de todo esto, amante casi del bajo perfil. De hecho, si le gustó el bajo perfil, cuando yo digo, para que el presidente Lobo salga de aquí, obviamente, los casos son mayúsculos, pero para que ande así el presidente Lobo, sí está muy molesto. El presidente, hay algo que lo está fastidiando más allá de lo normal, obviamente, porque siente esa mala intención, sobre todo. Bueno, es que, mire, uno en la vida, Rodolfo, no quisiese tener problemas, digamos, y menos ese tipo de problemas, que problemas en la vida siempre hay, pero no ese tipo de problemas. Yo agradezco mucho al pueblo hondureño, al Partido Nacional, el haberme llevado a los más altos cargos que un hondureño puede aspirar, hasta culminar con la presidencia de la República. He estado en mi departamento dedicado a mis labores permanentes, que es la agricultura, la ganadería, y, bueno, ya soy un hombre de 70 años, 7-0, 70 años. Ya debo estar jubilado y dedicado, pues, a más allá, a cuidar, a innovar, porque ya hay que pensar en lo que es natural, a sucesión. Ya está en la finca la quinta generación, vaya, tengo nietos trabajando allá. Pero vienen y surgen estos problemas, entonces me sacan de mi agenda de estar apartadito allá, y tengo que venir a participar, porque tengo que defender a mi esposa, tengo que defender a mi rosa, es injusto lo que le están haciendo y no puedo ser indiferente. Es más, esto me ha llevado a que he tenido invitación de varios amigos y estamos conformando grupos de hondureños por la justicia, para que se aplique la ley correctamente y defender sobre todo a aquellos que no tienen la capacidad de defenderse, porque no todos tienen acceso a que usted los invite, por los que no los conocen, ¿verdad? Y que tampoco ellos son muchas veces objeto de algunos de estos, digamos, grupos o equipos que necesitan para notoriedad ir y andar persiguiendo personas de alto perfil político, como es el caso de la primera dama. Y eso lo vemos en otros países también, o sea, no es nada nuevo para Honduras, pero lógicamente sí, no diría yo como qué es lo que uno desease, pero ahí va, ni mucho menos esperar que se venga acá, que se mande una misión de parte de la OEA, que es tutelar de derechos humanos, y cuando usted dice es tutelar de derechos humanos, ¿y cómo es eso? Y la declaración y la violación, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso no es bueno. Y eso creo yo que no ocupa tampoco tanta discusión de tanto recurso y tanta cosa, y vienen las respuestas y cosas. Cuando podían sentarse perfectamente bien el presidente de la República con el presidente de la Corte, con el fiscal general del Estado, presidente del Congreso, y la jefa de la misión que ha reiterado que acepta, por ejemplo, la decisión de la Corte, o sea, que hay voluntad de diálogo. Y ahí sentados pueden ver si el convenio que se firmó se está violentando la Constitución y la ley, y sobre todo, los derechos humanos que son de los cuales la OEA es tutelar. Entonces, sí, ahí resolverlo, pues ya no veo por qué no se puede resolver. Creo que lo de la misión es importante para Honduras. Lo vimos con el tema este de los partidos políticos, del financiamiento de las campañas. Pueden haber otras iniciativas que sean como generar desde la niñez nuestra una cultura de la no corrupción, de respeto a la ley. Es decir, hay tantas cosas que se pueden hacer. Y lamentablemente, a veces nosotros queremos ver sangre, los linchamientos públicos. Y entonces, de repente, desperdiciamos el esfuerzo de una misión que puede ser muy, muy grande para irnos únicamente en el tema de medir su éxito por la cantidad de gente que meta la cárcel o que meta la presa. Presidente, aquí hay varias participaciones de la gente que las leo en el WhatsApp. Y hago un resumen de muchas porque algunas coinciden. Presidente Lobo, voy a decir, no es de las personas que le va a decir a uno, no me pregunte esto, no me pregunte. Cuando uno le dice, haga sus preguntas. Usted es periodista, haga lo que quiera. Usted con toda la libertad dice eso. Y le voy a resumir tres preguntas que llegan aquí. Y usted, creo que una persona, 70 años, con mucho juego en la política, en nuestro país ya conoce. Hay gente que el político genera cariño y genera odio en algunos sectores. El sectarismo es así. Y hay gente que odia por odiar. Y otros que dicen tener una causa. Aquí hay gente, quiero resumir lo que es, hay por lo menos cinco mensajes en línea que están hablando, que casi están alegres de su tragedia, por decirlo de esta forma, porque lo que pasa es una tragedia, porque dicen que usted no hizo nada con el tema del seguro social o que lo cayó. Mucha gente lo culpa con lo del seguro. Usted recuerda eso que decía, el presidente Lobo sabía y no se hizo nada. Entonces, para algunos les alegra que pase, porque usted dice que no hizo nada con lo del seguro. ¿Cuál sería? Lo del seguro, yo hice una broma con los periodistas en el 2014, creo que fue. Estaba un amigo de Libra ahí, y le dije algo relacionado con las elecciones. Pero mire, vamos a los hechos. ¿Quién interviene en el seguro? ¿Quién interviene en la fiscalía? ¿Por qué? Porque había múltiples denuncias. El fiscal Chinchilla me dice a mí, como en el mes de septiembre, creo que estaba recién llegado, presidente, parece que hay problemas profundos en el seguro. Le digo, vaya de fondo. Ahora, dígame usted, ¿quién crea el decreto que interviene el seguro social y quién nombra la comisión y quién juramenta la comisión? Entonces, si hubiese sabido algo del seguro, y vea usted que todavía hay investigaciones sobre eso, si hubiese sabido algo, si hubiese sabido, es decir, si hasta ahora, con el curso de los años, han estado desentrañando esa maraña de corrupción y problemas que había en el seguro. Es más, yo en presidencial, ahí por el mes de agosto, creo que fue reunida toda la junta directiva. Dijeron que no había ningún problema y lo hice porque un amigo periodista me dijo un problema de unas ambulancias y un problema de unos pasajes, que son cosas que dentro del escenario de corrupción no significan como la barbaridad que se descubrió ahí y que se ha ido descubriendo a través del tiempo y esto que no han ido hacia atrás. Es decir, a ver, hacia atrás que ha pasado. Entonces, de manera que si usted me pregunta a mí, yo sí, sí, concreto. El decreto del seguro se firmó, se aprobó en el consejo de ministros de mi gobierno y también ahí mismo se nombró la junta interventora. Eso fue lo que hizo y esa declaración que usted dio que no afecta. Esa declaración que usted dio que por no afectar la campaña. Una broma con los periodistas. Una broma que le salió cara porque la gente lo culpa. Así es, pero al final los hechos son los que valen y ahí está el decreto del seguro de la intervención y del nombramiento de la comisión y está también lo que es pues la juramentación que se hizo de la comisión y todo. Fue al final de mi gobierno pero se hizo. Bueno, ahí está la respuesta del presidente para los que hacían esta pregunta. Espero que si hay preguntas que sean distintas porque ya está, no vamos a reiterar sobre lo mismo. Hay otras que coinciden también y es una de las que yo tengo. Le preguntan aquí si se siente traicionado por el actual presidente de la república. Yo, entre mis preguntas figuraba eso. A los que hemos vivido la política, trabajamos en los medios, en los medios políticos, siempre se miró que el presidente Hernández era su delfín. Pareciera que usted se inclinaba hacia él, o sea, lo apoyaba, era el delfín que le iba a suceder en la presidencia. ¿Se considera traicionado por él? Mire, es una situación que no es fácil de poder uno, como dicen, responder. a veces se acuerda aquel que decía calladitos nos miramos más bonitos. Y usted nos repitía bastante. Bastante, ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo es una cosa, ahí cada quien opine de acuerdo a lo que puede considerar, porque nada sirve que opine, al final lo que tengo ahí es a mi esposa que está guardando prisión ilegalmente. Eso no está bien. Entonces, ¿qué decirle lo que uno aspira es que por lo menos se haga un proceso justo y que espero yo que la Corte Suprema concluya con un proceso justo en esto y haga lo que tiene que hacer? Ahí yo le voy a decir una cosa. Estaba viendo el tema, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, el artículo uno, y espero no cansarlo con esto ni crean que les quiero robar mucho tiempo, pero... Dele presente, escuchamos. Todos los seres humanos, dice la Declaración en su artículo primero, nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todo individuo, dice el artículo tres, tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y dice el cinco, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué me dice de enchachar a mi querida Rosa de pies y manos para subirla del estacionamiento a la sala donde tenía la audiencia con la juez? Con la juez que según mis criterios no actaba como juez sino que hacía lo que le decía la fiscalía. Ahí la diosa Temis quedaba como dije sin la balanza, sin la balanza. Entonces, dice uno, bueno, ¿cómo es posible que una unidad que está en estrecha relación con una misión de la OEA no respete el artículo cinco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos siendo la OEA tutelar de derechos humanos? O sea, de derechos humanos. Y el artículo siete dice, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción, Rodolfo, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infringe esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. ¿Qué me dice? Que a otros les han dado medidas sustitutivas, que a otros no los han enchachado de pies, creo que ni de manos y que a mi Rosa le han negado ese derecho que tiene, que le garantiza la Constitución en su artículo noventa y tres y dice, y de bien la declaración universal y perdóneme que le quite un poquito de tiempo. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos reconocidos, derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y dice el nueve, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene, dice el artículo diez, en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. ¿Y qué me dice del tribunal que escuchó a mi querida Rosa? Totalmente en línea con lo que le decía la Fiscalía para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Mire, y aquí hay algo que es interesante de lo que violentamos mucho. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Fíjese bien, nadie es ser objeto de injerencias repitarias en su vida privada, su familia, domicilio, correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Es interesante. Fíjese que en esto y las personas que nos escuchan en algún momento lo analizaba aquí en el programa, decía cuando el CNA presenta tres líneas de investigación, señalaba el caso de la empresa nacional de energía eléctrica, hablaba otro de salud pública, habían tres casos, todos sobrepasaban los trescientos, los doscientos millones. Yo me preguntaba, doscientos, trescientos millones, hay otro, no sé si es por el Ingrouping, hablaban de unos casos que sobrepasaban los trescientos millones. Decía, a la ex primera dama por doce millones, que después usted decía no eran doce, eran siete. De doscientos a siete o a doce millones, es ahí donde yo sí comparto con usted, hay un trato diferente. quienes están, una persona acusada por doce millones, actos irregulares, por trescientos millones versus cinco o siete millones, que nos estamos diciendo que si no es delito, no es delito, ¿verdad? Es que eso hay que, pero, ¿cómo es posible que no hayan desfiles? ¿Por qué se fueron solo con la primera dama? En este caso, entonces aquí es eso lo que usted ha venido diciendo, es el morbo, es el hecho de que tenía que caer alguien, acaba de caer el señor Martinelli y aquí hay gente que sueña, incluso alguno lo puede mencionar a usted u otro, sueñen con ver un presidente aquí para que ese día que hay justicia tiene que caer una primera dama y un presidente. ¿Ustedes son los elegidos? Como dijo un amigo expresidente que es muy, siempre es muy ocurrente, muy inteligente, bueno, yo voy a mandar a hacer mi cuartito ahí, para que cuando me metan ahí me lleven, como aquí no se respeta a las leyes, sino que lo que quieren es el show. Usted, usted, o el, ¿cómo es que llaman? Sí, el show, decimos nosotros. Si esto va contra la primera dama, o sea, usted sí está de acuerdo que ella tiene que responder por los, ahí dicen 12, usted dice 7, por eso usted está de acuerdo que tiene que responder pero de acuerdo a la ley y el trato a otros, ella tendría que estarse defendiendo en libertad. Usted sí está de acuerdo que ahí hay algo que ella tiene que aclarar. Mire lo que le voy a decir, cuál es el problema. El proceso es ilegal. Ni la fiscalía podía acusarla y presentar el requerimiento fiscal, ni la juez podía aceptarlo, porque ninguno de los dos, y mucho menos la juez, puede delegar ignorancia de la ley. Entonces, y aquí viene lo que es el Estado. El Estado tiene un organismo especializado y en su artículo 5 dice que todo el que maneja fondos públicos, sea funcionario o no sea funcionario, tienen que ser revisados por el Tribunal Superior de Cuentas y el Tribunal Superior de Cuentas determina si hay responsabilidad, sea de tipo civil, administrativo o penal. ¿Qué es lo que invocaron los diputados? Y de acuerdo a eso, y de acuerdo a eso, la fiscalía puede actuar, porque la fiscalía no es un ente que sea de acuerdo a la ley nuestra, a la Constitución, a nuestra ley, creado para revisar el uso de los recursos. O sea, eso es totalmente ilegal. Hay un acto ilegal cometido por los fiscales que presentaron la acusación, el requerimiento fiscal, y hay un acto ilegal por la juez que aceptó ese requerimiento, le dio curso. ¿Por qué? Porque no pueden alegar ignorancia de la ley. Entonces, Rodolfo, el proceso está revestido de ilegalidad, es una decisión política, no legal, y vamos más allá. Entonces, vienen y cuando se hace una apelación ante la Corte de Apelaciones, le quita algunos delitos que le pusieron solo por el hecho de para poder dejar la presa, como es el caso del lavado de activos, ilícito, óigame, hay una exageración ahí. Y entonces, viene y esa acusación revestida de ilegalidad encima de todo, viene en otros casos en los cuales se otorgan medidas sustitutivas o cautelares porque así lo permite la ley. Y la Constitución en su artículo 93, creo que es el 93 si no me equivoco, le dice, aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella se otorga a caución suficiente de conformidad con la ley. O sea, nadie puede ser llevado a la cárcel si el delito porque quieren, porque lo tienen ahí permite que pueda estar en libertad otorgando una caución. Ese derecho no se lo han negado ahí, esperamos que la Corte ahora se lo dé, pero se lo han negado, no así con otros. Que a mí me da mucho pesar ver un expresidente de la Corte como Rivera Avilés, por ejemplo, que tanto hizo por Honduras y que por 600 mil empleados de aviáticos. Todo ese escándalo y ese relajo. Entonces, como que no hay una, como que no estamos respetando los derechos humanos, como que la Constitución no la estamos llevando así. Incluso la Constitución se dice, el 68 le dice, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Cuénteme usted, en chachada de pies y manos como... No, ese fue un show completo. Vamos a... Creo que todos los que lo miramos en un momento era un show completo, decíamos, ante tantos casos y no es que si tenía que presentarse, tenía que presentarse y tenían que llevarla, tenían que llevarla como era correcto. Pero sí se notaba un deseo de exhibir. Aquí hay justicia y llámese que se llame, ahí va. Oiga, Rodolfo, ya se presentó al Tribunal de Cuentas para que le revisasen la ejecución de los fondos. Ya se presentó a la Fiscalía y aún con todo ya se olvida ese allanamiento. Participando dos extranjeros en el allanamiento, un salvadoreño y un colombiano que no tengo el nombre de momento, pero ya lo voy a conseguir. Entonces, viene y dice usted, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? Pero bueno, pasó. Los cinco decidieron que pasara y aquí estamos. y aquí seguiremos luchando hasta que se haga justicia. Por donde va, le preguntan por los cinco jinetes. Si yo me quedo pensando en los cinco jinetes, hay que saber leer, hay que saber escuchar. Le pregunté si, a raíz de preguntas que estaban acá y que obviamente tenía, si se consideraba traicionado por el presidente y su respuesta fue bien explicada. Cuando dio su primera declaración, yo lo recuerdo que dijo, no mi partido, no culpo a mi partido. Yo creo que ahí daba muchas respuestas. Y ahorita también fue categórico cuando le pregunté si se consideraba traicionado. pero permítame ir más allá porque eso ya le pregunté. ¿Cómo? La pregunta es, si tenía que caer alguien, ¿por qué usted? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué ustedes que fueron, vamos, si es en el mismo partido nacional? Digo, si los cinco jinetes, estamos hablando que la fiscalía actuó mal, saquemos deducciones. Si la reunión fue en casa presidencial, saquemos deducciones. Si la juez actúa mal, por ahí podemos comenzar a sacar deducciones donde van apareciendo los jinetes. Presidente, ¿por qué ustedes? Si ustedes eran aliados y usted contribuyó, ¿por qué le eligieron a usted en este caso? Digo a usted porque usted es la cabeza obviamente de Segovia. Mire, cuando usted revisa, Rosa no tiene fuero. Ustedes no iba a ir a la corta que le nombrase un juez especial independiente. Ella iba directamente a los tribunales que están ahí creados para hacer lo que dice el fiscal de turno ahí que presenta el caso. Entonces, me imagino yo. Ah, y por otro lado la figuración también. La primera dama. Entonces, ocupaban una figura, ocupaban que la figura fuera fácil de poder hacer lo que se quisiese con ella, ¿cómo lo hicieron? Pero está presentada la denuncia al CONADE, esperando que le den curso y estamos ante la corte también. Pero, ¿entiende el presidente lo que le decía? ¿Por qué ustedes, si vamos con el antagonismo, si vamos con los matices políticos, diríamos partido liberal, partido nacional, en un momento confrontado? ¿cuál es la administración más cuestionada que se pidió? La del expresidente Zelaya, enfrentada. Ustedes podrían decir, ah, van a investigar a la expresidente Zelaya y a su esposa. No, se fueron los aliados que se supone que tiene el mismo partido nacional y la gente que está queriendo la del partido nacional. Por eso, a mí no me extrañaría si fuese por el otro lado, como le digo. Ya es la lógica y puede haber política, pero los eligieron a ustedes. Bueno, fuimos los elegidos, como decimos. Fuimos los elegidos por los cinco que en casa presidencial así lo decidieron y ahí estamos. Nunca va a decir los nombres, presidente, lo va a dejar que la gente o en algún momento va a decir son fulano y fulano. ¿Por qué hay dos que faltan? Decirle a usted los nombres sería como ofenderlo porque usted bien sabe quiénes son. Pero la gente quiere escucharlo de su viva. No, 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 eso no lo voy a hacer. Porque faltarían dos, faltarían dos o se me ocurren pero quedo así. Tampoco voy a conocer el pecado yo desde ese. Están en la lista de Dios. Dios tiene su lista y Dios se encarga de castigar al que actúa mal. Presidente, presidente, ¿cree usted que en el futuro venga algo contra usted directamente? Todo es posible. Claro que todo es posible. ¿Ha pensado usted que algo se le va a levantar para que usted sea el primer presidente que pueda estar en una cárcel? Puede ser y por qué no. Ya así, esto sí es. Lo que sí le garantizo es que si usted viene y en este país por ejemplo permite que se instaure como una costumbre el irrespeto a la ley sabiendo que lo que más ocupamos los hondureños es que se respete la ley. Que se respete la ley porque mire es que en un país que la ley no se respeta ¿dónde está la seguridad entonces? ¿Se siente seguro usted? ¿Se siente usted el amigo que esté en los controles? Hombre, eso no puede ser. Hombre, si tenemos derecho a vivir en paz que se ha trabajado mucho con la seguridad pero el gobierno debe de exigir el respeto a la ley deben sentarse todos la corte suprema debe salir a explicar su papel a la población que debe saberlo porque aquí no es que la ley dependa de donde le gritan más a la corte o a un juez o a usted el otro no está bien la corte debe tener un solo como dicen un solo actor que influye en su decisión que es la ley punto no más que eso no es que aquí si aquel que estaba antes si no le gustaba como él quería entonces iba contra la corte o contra los tribunales o se metía a la sala de los tribunales a querer forzar a los jueces que respeto a la ley entonces yo quiero resultados a costa de lo que sea y no me importa la ley y Honduras aquí queda y después tener presa a la primera dama Rosa Elena significa un mensaje de estamos haciendo justicia ¿cree usted? significa estamos combatiendo la corrupción ese es el mensaje que se quiere vender que para usted se está actuando al margen de la ley para dar un mensaje de que aquí se está persiguiendo no importa quien sea pues mire mi amigo claro que como usted dice mucha gente se contenta de las cosas la conciencia de cada quien y se acuerda del poema de Brecht lo que usted lo ha venido repitiendo ahí hasta que me tocaron a mí no me importó cuando fueron los demás cuando me llegó a mí ya era tarde si lo resumimos presidente primero se llevaron a los judíos pero como yo no era judío no me importó después se llevaron a los comunistas pero como yo no era comunista tampoco me importó luego se llevaron a los obreros pero como yo no era obrero tampoco me importó más tarde se llevaron a los intelectuales pero como yo no era intelectual tampoco me importó después siguieron con los curas pero como yo no era cura tampoco me importó ahora vienen por mí pero es demasiado tarde le pregunta a alguien aquí entre otras preguntas que estoy viendo las que no son repetitivas aquí si le gustaría volver a la presidencia mire no lo tengo en planes pero fíjese que yo le digo una cosa el partido tiene candidatos excelentes ahí está el presidente del congreso don mauricio oliva que aspira está ricardo álvarez también está el joven este blanchano reinaldo sánchez está también papi a la orden ya que pueden ser buenos candidatos del partido lógicamente el partido tiene que hacer su trabajo dejar que el presidente haga su trabajo en la presidencia que tiene que hacer el mejor trabajo posible para que al haber un buen gobierno usted sabe que el pueblo está bien al haber un buen gobierno entonces nadie puede dejar que se haga un mal gobierno decíamos que se haga un mal gobierno y el partido que haga su lucha aparte que fluyan los candidatos que vengan y en el año 2020 si no me equivoco o inicio del 21 son las elecciones internas ya que estamos a dos años y medio ya eso y el nacionalismo que decían sus candidatos y las fuerzas políticas tendrán sus candidatos los otros también y ahí vamos a elecciones de nuevo entonces no hay nada permanente pero hay que dejar una buena herencia y una buena herencia que dejaríamos sería respeto a la ley respeto a la ley igual sería una gran herencia que nos dejaría una misión que ha venido a Honduras que puede ayudar muchísimo pero ayudándonos a que se instaure la cultura de respeto a la ley me dejó la posibilidad abierta de que no sabe si de repente podría surgir una candidatura no yo yo como le digo no estoy buscando ninguna candidatura claro yo sé y su prioridad es el problema familiar bueno si es para mí importante el tema familiar si muy preocupado por Honduras por esta situación porque le pasa a mi rosa hay que hablar de aquellos humildes que no tienen voz estamos formando un grupo ya de San Pedro están unos ahí ya formados y estamos así a nivel de los diferentes departamentos y formando nacionalistas por la justicia para poder defender personas que no tienen medios y que son objeto de violaciones a sus derechos porque mire a veces uno cree que la cosa es fácil pero no es fácil y si usted por ejemplo el caso de Cefas que es donde está mi rosa está igual que las otras no creo que tengan ninguna o que dicen ahí que le armaron una suite de lujo ella no aceptaría tampoco nada especial porque eso la separaría de las demás y no tiene sentido en la comunidad pero mire usted que pasa si pensaríamos no solo en llevarlas ahí que sean castigadas porque no pensamos en general en un espacio de trabajo ahí que puedan haber talleres por ejemplo para que ellas puedan tener ahí ingresos porque recuerda que esa mujer gran parte de ellas allá quedan los niños en su casa con la abuela o con la tía y esos niños necesitan esas mujeres necesitan ocuparse y necesitan ganar dinero además es parte de la rehabilitación de cualquiera hay que pensar en eso también o sea no solo se trata de meter la gente sino también de ver que lo más importante es prevenir así como las enfermedades lo más importante es prevenir y es muy importante también rehabilitar hay preguntas aquí algunas fuertes presidente le dice alguien si el poema no le recae a usted mismo también otra persona le pregunta si considera que hizo un mal cálculo cálculo en el apoyo al presidente no o sea yo hice lo que tenía que hacer para que el partido nacional ganara las elecciones o sea yo cumplí con mi deber de nacionalista de manera que yo no voy a criticar a un gobierno un ex presidente criticar a un gobierno sino desear que sea un buen gobierno y que lógicamente se permita y se acerran las puertas para que el partido fluye y se desarrolle normalmente la actividad partidaria que permita que libremente tengamos un candidato lo del pueblo pues hombre sabe que en Chile había uno parecido que se adaptó a esto cuando las desapariciones forzadas aquí en Honduras se vivió una época complicada tal vez recuerde la época de los 80 la época perdida la guerra fría que el doctor Ramón Custodio ahí libró una batalla muy fuerte por defender los derechos humanos de los hondureños yo tuve el honor de ser el presidente del comité de defensa de los derechos humanos en Olancho o sea a mí nunca me ha alegrado que se cometan injusticias nunca he arriesgado mi vida por eso contra las injusticias claro que ya yo soy un hombre de 70 años entonces larga historia el presidente lobo quizás muchos no conozcan esa parte pero es el presidente del CODE de elió por los derechos humanos hace mucho tiempo hay historias que lo ubicaban en una izquierda incluso yo recuerdo y tengo que guardar acá porque tampoco se me dijo que era para publicar un embajador que dijo a este hombre no lo queremos a este hombre no lo queremos no lo queremos este hombre si lo consideraban como un hombre de izquierda usted sabe que en el país se le ha hecho hay que ser honestos es un país bastante conservador en eso a usted no lo querían mucha gente lo miró su lucha con la izquierda incluso cuando era candidato se le miraba como el hombre de la izquierda pero fíjese que si usted mira el partido nacional de Honduras los cambios que se hicieron en la fundamentación ideológica del partido tenemos cuatro principios básicos uno es el respeto a la dignidad de la persona humana el otro es el bien común que todo lo de la sociedad debe ser para que haya oportunidades y disfrute de todos el otro es la solidaridad que es muy importante la solidaridad entre todos y el cuarto es la subsidiariedad que es básicamente que el Estado debe apoyar los diferentes grupos de la sociedad para que se desarrollen no sustituirlos porque el Estado no sustituye la fuerza de la población y de ahí vino que con todos los partidos firmamos el plan de nación donde es la gente el protagonista principal del desarrollo de la sociedad presidente ¿por qué en Honduras esa independencia de los poderes no se respeta? usted fue presidente de la república usted sabe de eso ¿por qué en Honduras esa independencia es decir como lo dice la constitución tres poderes independientes con una relación que deben de tener obviamente pero vivimos en un país presidencialista donde el presidente es el todopoderoso y donde los otros poderes pareciera se sienten o pareciera no es lo que miramos están supeditados a las órdenes del presidente ¿por qué? yo creo que es decir yo fui presidente del congreso cuando el presidente maduro era presidente de la república había una relación de mucho respeto pero muy cordial igual pasaba con doña Vilma Morales si usted recuerda que era la presidenta de la corte quizás tiene que ver perdóneme que lo interrumpa con un presidente menos político que el político político por ejemplo realmente dicho dio su relación con el presidente maduro en aquel momento que son de los que se mantienen también con un bajo perfil en el país luego vino en el gobierno mío pues tuvimos una buena relación con el presidente Rivera Vilés si no le digo que a veces queríamos que hiciesen más cosas en cierto campo y ellos decían legalmente no se puede pero hubo una buena relación y con el presidente del congreso que era el actual presidente de la república o sea que yo creo que que si existe esa división Rodolfo más creo yo que es a ciertos niveles donde se violenta mucho lo que es la independencia de los poderes y si a nivel alto se hace pues es mejor dejar de hacerlo que cada quien asuma su papel me escribe la abogada Selma Estrada y dice el decreto 56 2013 reforma el artículo 184 del código procesal penal y encierra 21 delitos todos ellos no admiten medidas precautorias de manera que todos los acusados van a la cárcel inocentes o no inocentes o no esto si es grave esto es una aberración inocente o no si usted es inocente esto me van a disculpar quienes hicieron esto se violenta la convención de derechos humanos con la presunción de inocencia otra forma de hacer daño a algunos inocentes sin pruebas de la fiscalía creo que es que al final cuando se toma la decisión de reformar el tema de las medidas sustitutivas se dio porque a veces capturaban gente que iba con armas de grueso calibre y los dejaban en libertad pero la lista se fue muy allá y es un error que el actual congreso debe de enmendar incluso se aplican leyes que deberían de ser para el narcotráfico crimen organizado que se le están aplicando a otras personas claro o sea creo que esos excesos en ese catálogo de medidas que se amplió debe el congreso de revisarlo y adecuarlo a lo que es la realidad o sea porque el tema es ese que las leyes se aprueban y a veces hay mucha emoción en la aprobación de las leyes y metan esto y metan el otro pero por eso viene después que el congreso puede perfectamente bien revisar lo que se aprobó en tal año y hacer las enmiendas correspondientes y que conste de acuerdo a ese catálogo por lo que mi rosa está detenida no le niegue el derecho a estar en libertad rindiendo la fianza que le garantice el artículo 93 de la constitución de la república bueno vemos el caso si hablamos de figuras públicas doña Elena Gutiérrez para el caso en un caso pagaron una fianza solo estoy hablando de figuras públicas que tienen eso usted está lo que usted dice que de acuerdo a la ley y respecto a los derechos humanos de acuerdo a la ley su esposa la ex primera dama debería estarse defendiendo en libertad y que tenerla ahí es como un capricho un capricho de porque recuerde es que el proceso rojo está malo desde el inicio porque la fiscalía no podía presentar si antes no era revisada la ejecución de esos fondos públicos por el tribunal superior de cuentas aquí el tema es que cada quien debe asumir su responsabilidad constitucional y el tribunal superior de cuentas tiene su responsabilidad y tiene que asumirla y cada quien entonces la fiscalía no podía hacer esa acusación igual que no podía hacer otras tampoco si antes no lo revisaba el tribunal superior de cuentas ha analizado usted presidente lo que va a pasar porque hay mucha gente que como decíamos va a ver la parte política va a ver las diferencias los odios que se tienen sin saber por qué y ahí la gente que simpatiza la presión entre quienes quieran ver a su esposa presa aunque sepan que hay gente que si debería estar en una cárcel con delitos y con requerimientos mayores con sumas verdaderamente monstruosas pero que hay un escándalo si le dan libertad imagina usted el escándalo si aquí le dan un derecho y el ir a una instancia internacional se lo restituyen o sea es peor bueno ya ha pasado con algunos de los jueces en el país eso es peor Rodolfo porque eso nos deja ver como un estado violador de la ley de los compromisos internacionales que todo está ligado entonces si la corte debe salir y decir mire esto es la corte suprema justicia esta es la ley no digo el caso específico de mi rosa en general del orden pues y es que vamos a andar aquí al grito de cada uno que pegue un grito que algunos de estos que usted me dice que grupos que no sé cuándo agarran una computadora dos computadoras y ese es el gran poder popular popular sí obviamente hay una maquinaria que uno los identifica yo tengo gente que desde que abrimos audición a las 5 de la mañana ya conozco hasta sus perfiles acá y que digo yo cómo escriben todo el día entre nacionales y extranjeros y lo digo así porque lo veo yo estoy en la madrugada aquí abriendo audición y veo perfiles y yo esta gente o es un call center o qué porque no es posible que una persona esté escribiendo desde las 5 de la mañana y en los otros noticieros llega la noche y son los mismos que están opinando tiene que haber algo ahí o son personas totalmente desocupadas así que no se le échenle todo de la bola negra usted dijo algo presidente dijo mi rosa no sé si fueron las palabras exactas la primera dama pero no va a ser la última dijo usted cuando acusaron a su esposa la primera es la primera primera dama que va a la casa pero no es la última mire si la cultura que se establece en Honduras es de irrespeto a la ley tenga usted la garantía que no va a ser la última ni por cerca ¿por qué? porque los gobiernos son transitorios llega otro gobierno y llega lleno de resentimientos y a ver mire Rodolfo hay un fenómeno nuevo aquí en Honduras hasta odio de la población eso va a ser olvídese por eso es mejor respetar la ley porque si usted respetara la ley como dice ¿cómo que dice? que este es bíblico que dice no le hagas a otro lo que no te gustaría a ti lo que te hiciese y otros que decían lo que tú haces te lo harán con un poco más no tiene sentido respetar la ley y todos estamos claros con la misma vara que me da y por ahí ¿cómo ha sido la reacción fuera de lo que es político de la gente que usted conoce la gente su vecindario dio su vecindario allá en Solancho donde tiene ¿cómo ha sido la reacción? ¿cómo lo trata la gente? le gritan es solidario fuera de todo lo que es político que sabemos que el político está lleno de enfrentamientos y obvio mire uno es que ha habido mucha solidaridad de la gente a veces uno cree que engaña a la gente político políticos creen que engaña a la gente o creemos que podemos engaña a la gente la gente percibe mucho más de lo que uno puede creer mucho más de lo que uno puede creer entonces yo recuerdo en los noventas ahí fue el noventa y tres noventa y cuatro que se ve el noventa y cinco asistimos a un seminario en República Dominicana en Santo Domingo en los partidos políticos y nos decían los políticos están equivocados la gente no se engaña ojo la gente no se engaña y menos ahora Rodolfo dígame usted con esas redes sociales con los teléfonos por todos lados o sea se acabó aquel jueguito de que tenían muchos gobiernos tienen un pool de periodistas que controlaban que hallaban todo porque hoy con la red social todo el mundo escribe todo el mundo genial la gente hoy es mucho más como dice es mucho más tiene mucho más acceso a medios y todo lo demás mucho más acceso o sea es impresionante entonces hasta los niños jóvenes todo usted puede ver ahí como manejan esos celulares con una habilidad extraordinaria si no ahora hay que pedirle a un niño que le ayude a uno como está doña Rosa Elena ella pasa pasa llorando pasa deprimida ganas de suicidarse tantas cosas que se pueden dar pero no Rosa es una mujer muy fuerte es más ella sabe porque está ahí si claro ella sabe un caso específico ella sabe que es una decisión política para que ella esté ahí ella lo sabe me quedo con eso presidente en que momento cayó en desgracia usted con el poder o ustedes con el poder ustedes como pareja presidencial en que momento cayeron en esa desgracia que fueron los elegidos no se debe decirle nada solo se debe decirle que fue una decisión política y que va a estar ahí en una decisión política se convertían ustedes en una amenaza en una posible reelección amenaza de que imaginen usted que yo he estado en los lanchos metidos cultivando mis granos y cuidando mi ganado y es que es lo que he hecho toda la vida y dedicado a eso pero no participo en nada ahora tengo que participar porque ni modo hay que hacer algo y en esto uno a veces dice hombre que uno puede olvidarse de la gente y de tanto que le den a la gente que le ayudó y que lo llevó a la presidencia con estos golpes se ha sentido decaído usted ha sentido que no sé que se desquiebra en su salud o más bien ha agarrado fuerzas para hacerle frente porque ha tenido que hacerle frente a cuantas cosas no es la primera vez en mi vida que tengo que enfrentar situaciones complicadas e injustas en los 80 me pasó era fuerte porque incluso había que dormir muchas noches fuera de casa pero todo pasa en la vida Rodolfo así como estamos aquí en la tarde viene la noche y mañana viene el día y esto de Rosa se va a superar ella va a recobrar su libertad porque es injusticia que la va a recobrar usted confía en que va a recobrar su libertad no obstante que hay una decisión de cinco jinetes que si esos cinco jinetes tomaron la decisión son cinco jinetes altamente poderosos con esos cinco jinetes poderosos confía usted en que va a recobrar su libertad yo lo que le digo es que pueden retenerla va a llegar el momento en que van a tener que actuar bajo la ley no pueden estar violentando la ley y si aquí no reconocen que están violentando la ley allá en las instancias correspondientes a nivel internacional es una vergüenza para el país que ser condenados por violentar la ley vuelvo a una pregunta que le hice mucho menos que digamos que esté también ahí participando un organismo de la OEA oígame es más delicado no creo que se haya hasta allá yo creo que la corte va a hacer lo que tiene que hacer finalizo con algo que ya le había preguntado usted en lo personal pueden estar diciendo los cinco jinetes no esperábamos que este hombre hiciera tanta bulla que ande por ahí que está hablando que está defendiendo no esperábamos creíamos que se iba a quedar callado que se iba a ir por allá hay que actuar contra él y ahí se acaba se queda la señora presa porque él ya va a tener un juicio personal con él se puede dar mire Rodolfo cuántas cosas pueden decidirse todo aquello que vaya contra la justicia contra lo que es el respeto a los derechos humanos no tiene larga vida eso termina eso termina hay que actuar correctamente porque si hay algo que usted no puede o no puede jamás esperar es que Dios va a perdonar que usted cometa la injusticia olvide presidente se me terminó el tiempo quiero agradecerle que me haya aceptado la invitación gracias a usted así que le agradezco mucho y aquí su mensaje para usted creo que su mensaje es ese respetar la ley no sé estoy tomando palabras mías para usted no que decirle más que agradezco que me haya permitido estar aquí con usted ver su equipo algunos los veo que ya están aquí estos muchachos para mí es muy interesante estos espacios de diálogo de discusión la gente pregunta y hay que contestar yo lo que sí le reitero es que la ley es la que garantiza la convivencia pacífica y armónica en la sociedad y que no hay que no hay que bajo ningún concepto violentar lo que es el derecho que tenemos los hondureños todos de que nuestra dignidad sea respetada gracias gracias Rodolfo muy amable gracias el presidente porfirio Lobo Sosa con nosotros este día aquí en doble vía gracias a todos por sintonizarnos en cualquier parte del mundo donde nos vio con nosotros lo que nos vio gracias